Hoy vamos a centrar en dividir un PDF sin aplicaciones en una página que se llama ILOVEPDF Van a su navegador y ponen ILOVEPDF En esta página encontrarán diferentes tipos de herramientas, de funciones, de funcionalidades que pueden hacer en el día a día Pero hoy nos enfocaremos en dividir un PDF Le damos a la opción dividir PDF Luego vamos donde dice seleccionar archivo PDF Seleccionamos un PDF que queramos Nos dirá desde qué página a qué página queremos dividir Yo voy a dividir de la página 2 a la página 4 No quiero la 1 Entonces, también pueden añadir rangos Pero en mi caso solo dividiré las páginas De la página 2 a la 4 Le damos abajo donde dice dividir PDF El archivo subirá a esta página Para luego ser dividido y la descarga comenzará de manera automática Luego que el PDF se divida y termine en división del PDF Esta descarga será automática No tienen que hacer nada Descargar nada También pueden darle a descargar el archivo dividido Pero no les daré para que vean que la descarga es totalmente automática Sin necesidad De darle a descargar En el caso mío La descarga ha tardado un poco por la conexión a internet Pero este proceso se realiza sumamente rápido Sin demora Y vemos la descarga de nuestro PDF Sin mucho peso Sin muchos megabytes Pesa muy poco la descarga Y así podremos dividir nuestro PDF Que queramos Si tenemos mucho contenido Ahora abrimos Ejecutamos el PDF Vemos que dice 1.3 Porque solamente tiene 3 páginas De 4 que tenía Y esto era todo amigos de YouTube En este tutorial quería mostrarle Cómo dividir un PDF Hasta la próxima